La muerte de un integrante de la nacionalidad Sáchila que aparentemente presentaba síntomas de COVID-19 activó las alarmas en las siete comunas de esta tribu ancestral. El compañero que falleció tenía casi los similares de sintomatología. En este sentido hablamos del tema de la fiebre, la tos, el ahogo y la pérdida del apetito y del olfato. Además, se confirmó que cuatro Sáchilas que viven fuera de las comunas dieron positivo para coronavirus. Todos los compañeros de las diferentes comunas, por favor, tomar precauciones, la mascarilla y el distanciamiento, no nos confiemos. Ante esto se han realizado brigadas y tomado muestras a quienes tenían contacto con los afectados. Se realizó el respectivo chequeo a 26 hermanos Sáchilas, eran entre hermanos Sáchilas y mestizos, ¿no es cierto? Y de los 26 que se hicieron el respectivo chequeo, de acuerdo a la toma de temperatura, 10 salieron con que tenían fiebre y a estos 10 se accedió a realizar el respectivo prueba del PCE. Desde la municipalidad también se anunció que se brindará la ayuda pertinente para detectar y contrarrestar el contagio. Vamos a tomar ya acciones y va a haber una brigada para poder ir a ver la posible contaminación de unos compañeros de la etnia Sáchilas. Sin embargo, ante el temor de que el virus se siga propagando en la nacionalidad insignia de la provincia 23, la gobernadora hizo un llamado. Sí nos gustaría que se haga en este caso el respectivo análisis, pero con más agilidad. Hace el momento, la provincia de Sáchilas registra 928 casos de COVID-19 confirmados. De ellos, 846 están en Santo Domingo, convirtiéndola en la tercera ciudad con más contagios a nivel nacional. Informó Gisela Moreira Lor.